Hola a todas y a todos, muchas gracias por la invitación, gracias Mónica por la iniciativa. Recién estábamos comentando que en estos espacios no es casual que siempre las convocatorias a este tipo de eventos son de pocas personas y eso nos remite a tener que indagar un poco el porqué. Y en el porqué encontramos siempre una forma de ver o de interpretar las disciplinas vinculadas con las exactas y naturales como exentas o por fuera de los vínculos humanos. Y eso implica que pareciera que realmente estamos practicando la objetividad y la neutralidad a través de estas disciplinas. Bueno, entonces la idea un poco hoy es discutir estos conceptos y no voy a discutirlos desde el punto de vista estructural. ¿Qué quiere decir el punto de vista estructural? Lo que visibilizamos cuando entramos a estos espacios en términos jerárquicos y de acceso a matrícula universitaria, que es cantidades, ¿no? Cantidades de varones en relación con mujeres. Vemos que en general la población es mayoritariamente masculina. Y eso siempre lo remitimos con obstáculos que impiden que las mujeres accedan a este tipo de disciplinas. Y cuando decimos obstáculos, pareciera que solo nos referimos a una discriminación lineal. ¿Qué quiero decir con discriminación lineal? Que porque sos mujer te veo y pienso que tenés menos capacidades para desarrollarte en estas áreas. O simplemente, ante un mismo currículum, varón-mujer, se elige al varón en relación con la mujer. O que las mujeres no pueden acceder porque tienen que conciliar su vida personal con su vida profesional. Algo que no implica a los varones. ¿Por qué? Porque en general son las mujeres las que tienen menos productividad en los años, por ejemplo, de la maternidad. Aquellas mujeres y heterosexuales que deciden tener familia, ¿no? Y esto no pasa con el varón. Un varón puede tener cinco hijos y sin embargo ser jefe de laboratorio. Bueno, esos son todos obstáculos estructurales. Ahora, vamos a suponer que esos obstáculos estructurales no existen. Vamos a suponer que tenemos las mismas posibilidades de acceder a estos ámbitos. Primero, porque el cuidado no recae solo en la mujer. Y vamos a suponer que está recayendo de igual manera en una distribución, una redistribución social. Y cae de igual manera de varón que la mujer. Entonces, vamos a tener posibilidades iguales de crecer en el ámbito profesional. Supongamos, igualdad económica también para poder estudiar. Con todas esas suposiciones, ¿creen realmente que no habría brechas de género en estos espacios? Les pregunto, ¿eh? ¿Alguien diga algo? No voy a ser yo, es re aburrido. Participen. ¿Qué les parece? Es una pregunta de truco. Como que tiene trampa, ¿no? Está igual. Sí, no, pero hay una pregunta que tiene que ver, en realidad no es una trampa, sino es el sesgo que reproducimos y por el cual esta brecha no se diluye si atacamos solo una perspectiva estructural de esta distancia que hay entre varones y mujeres. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque acá nos vamos a otro plano que es el simbólico. Y es, ¿cómo se construyen los estereotipos de género? Y en ese construir estereotipos de género, estamos hablando de implicancias respecto de intereses y deseos. De condicionamientos que hacen que yo piense qué voy a hacer bien y qué voy a hacer mal. De un concepto de producción de conocimiento asociado al éxito. Y el éxito asociado a una capacidad innata. Y una capacidad innata no solamente asociada al estereotipo de género, sino justificada en términos biológicos. Y una biología es un concepto antimórfica de dos formas. Entonces, lo que vemos en amplio espectro es que en la medida que caracterizamos que las mujeres tienen una esencia que las define, una esencia biológica. Porque estamos hablando de un discurso biologicista. Esa misma esencia es la que la excluye a estos espacios. ¿Por qué? Porque esa esencia que nos enseñaron que tenemos las personas que nos identificamos como mujeres cis. Cis quiere decir que me continúo identificando con el género que me imponen al nacer. En contraposición con personas trans, no binarias, género fluido, etc. Lo que nos enseñan es que en esa esencia portamos ciertos valores que son contraproducentes para la producción de conocimiento. ¿Cuáles son esos valores? Subjetividad, sensibilidad, emoción. Entonces, más allá de erradicar todos los obstáculos estructurales, si seguimos sosteniendo los simbólicos, es muy posible que las chicas en el secundario no tengan interés por estudiar ingeniería. Pero no porque es innato la inclinación de los varones hacia la ingeniería, sino porque hay una reproducción de valores que redistribuye socialmente los roles. Una redistribución que se sigue justificando en los cuerpos. Bueno, déjenme hablarles un poco del título de la ponencia. ¿Por qué elegí números naturales, ley de gravedad y feminismo? ¿Qué tienen en común? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Bien, hay algo de eso, total. ¿Tu nombre? Emma. Lo que dice Emma, lo comparto. Lo que hay en común es un marco de inteligibilidad. ¿Qué quiere decir? Un escenario que hizo plausible que hoy hablemos sobre estos conceptos. Más allá de entenderlos o no, los podemos visibilizar. Y esa visibilización no responde a unas formas de producción desarraigada del contexto social. Les pregunto a este instituto de matemática, por ejemplo, ¿no? Les pregunto, ¿saben la historia del cero? ¿Alguien conoce por qué usamos el cero como número? ¿Cuándo se introduce en Occidente el número cero? ¿Por qué piensan que siendo matemáticos y matemáticas no conocen esa historia? ¿Cómo fue su formación académica? ¿Qué entienden por historia de la ciencia? Las formas de aprender este tipo de áreas, de disciplinas, llamadas duras, de vuelta, simbolismo de género, duro, una metáfora sexual en contraposición con lo blando, ciencias blandas. Y ahí tenemos de vuelta cómo el simbolismo expulsa lo femenino, porque lo duro está asociado a lo masculino. Entonces, para poder hacer ciencias duras me tengo que masculinizar. Entonces, la historia es que en las formaciones académicas no vemos la historia de la ciencia como una historia de conflictos y de políticas en tensión. Lo que vemos como historia de la ciencia son hitos, descubrimientos aislados de figuras, mayoritariamente varones, genias y brillantes, que de repente tuvieron una idea y descubrieron. Entonces acá nos encaminamos a la historia etapista y lineal de la ciencia. Cuanto más avanzamos, mejor. Cuanto mayor producción técnica y tecnológica, más me acerco al conocimiento verdadero. Todo esto lo legitimamos a través de las formas en las que nosotras y nosotros aprendemos este tipo de disciplinas. Pero, por ejemplo, la historia del cero tiene que ver con una disputa de poder, con una forma de ver el mundo, con tensiones entre la religión y la discusión del infinito y del vacío. Algo que en la India se empieza a usar y visibilizar como número en el siglo V, VI de nuestra era, no se introduce en Occidente hasta más o menos el siglo XV. En una puja terrible con la iglesia, una disputa de poder. Ese número que parece neutral representa el vacío y una forma nueva de ver el mundo. La caída de la visión aristotélica y el acceso a pensar en infinitos universos. Entonces, fíjense que ese cero que parece neutral, también, análogamente, podemos interpretarlo como la perspectiva que hoy tenemos del mundo, que parece neutral. Sin embargo, como el cero, que parece neutral, nuestra forma de ver el mundo tampoco lo es. Y también forma parte de la puja de poder que hizo que se introduzca el cero en Occidente. Y esta puja de poder tiene que ver con los intereses siempre del sujeto androcéntrico. El sujeto androcéntrico tiene una serie de características, que es varón, que es cis, que es heterosexual, que es blanco, adulto y occidental. Entonces, todas las pujas de poder de las que estamos hablando fueron pujas que tuvieron que ver con nuevos intereses producto de procesos sociales, procesos, no eventos aislados. Entonces, que Newton haya tenido cabida en el siglo XVII, no fue porque no hubo antes otros Newton, no lo sabemos. Y no sabemos cuántos en su época existieron, ¿no? El punto es que la teoría de Newton tiene inteligibilidad porque hay un interés de secularizar, de desdivinizar la naturaleza en sociedades preindustriales que requerían manipular, manipular y experimentar, algo que no se podía hacer con una concepción divina. Entonces, lo que tienen en común estos números naturales, la ley de la gravedad y también el feminismo, es que responden a procesos sociales. El feminismo que parece subjetivo y hecho por personas, no lo es más que los números naturales. ¿Qué tienen de naturales los números? No lo es más que la ley de la gravedad. Y no quiere decir con esto que la ley de la gravedad es machista, porque siempre se nos simplifica y se nos reduce a ese tipo de linealidades. Lo que queremos decir es que esta ley de la gravedad tiene lugar en un escenario donde manipular la naturaleza también implicó polarizar los roles sociales. Y en esa polarización de los roles sociales se reinterpretan las diferencias en un sistema jerárquico, pero ahora dicotómico, excluyente, justificado biológicamente, varones o mujeres. Este sistema de valores dicotómico que se proyectan los cuerpos implica valores como mente-cuerpo, como universal-particular, como razón-emoción. Y si pregunto claramente con qué identifican el lado izquierdo del par, mente-razón universal, abstracto, neutral, objetiva, ¿con qué género lo identifican? ¿Con el masculino? ¿Es casual? ¿Es innato? No, es adquirido. Como todo es adquirido. Es una forma de interpretar la naturaleza propuesta por este sujeto androcéntrico que se encarnó en los cuerpos. Y fíjense que esta dicotomía está inherentemente jerarquizada. ¿Por qué? Porque priorizamos la mente al cuerpo, la razón a la emoción, la objetividad a la subjetividad. Y esa jerarquización es justamente porque es válida en la producción de conocimiento. Todos los criterios que mencioné primero son los necesarios para hacer buena ciencia. Y lo que la femenina no tiene. Entonces, en primer lugar, estamos en una dicotomía jerarquizada. Y en segundo lugar, esa jerarquía tiene género. Ahora, ¿qué implica entonces una producción de conocimiento con perspectiva de género? Y acá hago una aclaración en analogía de vuelta como el cero, ¿no? Como Vicente es con el cero. Cuando digo con perspectiva de género, cuando se visibiliza con perspectiva de género, hablamos de un análisis crítico de estas relaciones que subjetivizan y generizan a las personas. Y que no tiene que ver con una ciencia desde la mujer, como si la mujer fuera una categoría homogénea. Porque nos estamos evitando ahí toda una visibilización interseccional que tiene que ver con distintos ejes de opresión que conviven en una identidad. No es lo mismo ser mujer blanca que negra, cis que trans, lesbiana que heterosexual. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, porque esa perspectiva de género no es para la mujer. Es un análisis crítico que sigue legitimando al sujeto androcéntrico en su posición de privilegio. Entonces, si yo digo con perspectiva de género, no es que si no lo digo no hay perspectiva de género. De vuelta estamos como el número cero. Si piensan que no tienen perspectiva de género, están mirando desde el cero. Desde esa supuesta neutralidad. Su perspectiva es androcéntrica. Su perspectiva es la reproducción de los valores que impone o se desarrollan con la modernidad por este sujeto androcéntrico. Entonces, todas y todos vamos a tener perspectiva de género. Pero aquello que nombramos es lo que está subordinado. Y aquello que no nombramos, que parece que no está, que es ausente y que es neutral, no solamente está, sino que domina lo que estamos nombrando. Entonces, es necesario visibilizar para politizar. Y siempre digo lo mismo. Que día con perspectiva de género, si piensan que no la tienen, responden a este sujeto androcéntrico. Cuando no piensan que tienen identidad de género, es porque son personas cis. Y tienen el privilegio con personas que transicionan hacia otros géneros. Cuando piensan que no tienen orientación sexual, es porque son heterosexuales. Entonces, naturalizan ese estado como si fuera que nacen cis heterosexuales y se marginan las otras orientaciones sexuales. Cuando pensamos que no tenemos colores es porque somos personas blancas. Y evidentemente, los procesos de racialización nos tocan desde el lugar de privilegio. Entonces, es importante que en este tipo de disciplinas podamos ver que todas y todos tenemos perspectivas de género. Que no hay objetividad de neutralidad. Que la neutralidad responde a los valores de este sujeto. Y este sujeto, en las sociedades preindustriales, podemos analizar cómo se han desarrollado ciertas industrias, ciertas formas de producción que respondan al sistema capitalista. Y el capitalismo es la máxima expresión del sistema patriarcal. ¿Por qué? Y no digo patriarcal como si fuera un ente así abstracto, de vuelta, que nos oprime. No. Patriarcal me refiero a esta subjetividad en este sistema de valores. Cada vez que ustedes miran en la calle y diferencian dimórficamente los cuerpos, están reproduciendo una subjetividad patriarcal. Donde pensamos que se justifican biológicamente a través de la genitalidad. Una genitalidad mal interpretada, como dimórfica. Y además, proyectada en términos moleculares de una manera totalmente sesgada. Totalmente sesgada. Pero en esta reproducción de esta subjetividad de la que les hablo, es también en el marco en el cual nosotras y nosotros delimitamos nuestros problemas y nuestras hipótesis y nuestros presupuestos. Y esa delimitación de problemas tiene que ver, de vuelta, con el marco de inteligibilidad. ¿Con qué es necesario hoy? ¿Necesario para quién y para qué? La manera de producción de conocimiento que tenemos en términos abstractos y de universalidad pretendida, responde, como respondió el número cero, a proyectos políticos y sociales. ¿A qué proyectos políticos y sociales está siendo funcional su forma de producción de conocimiento? ¿Para quién? ¿Para qué investían? ¿La organización personal? ¿Y eso personal es individual? Lo personal es político. Y lo personal es político fue un gran eslogan del feminismo para justamente politizar la experiencia en el ambiente doméstico. Esto que me pasa a mí te pasa a vos y te pasa a vos. Y no es un problema individual. Es un marco estructural. Un condicionamiento estructural. De la misma manera que estamos condicionadas y condicionados estructuralmente cuando producimos conocimiento, incluso en matemática. Incluso mirando un microscopio. ¿Por qué? Porque no nos desencarnamos. Porque reproducimos estos valores de este sujeto. Porque pensamos que somos objetivas y neutrales. Porque pensamos que no es una actividad social la producción de conocimiento. Y que matemática poco tiene que ver con el feminismo. Pero en realidad estamos ejerciendo una disciplina de una manera que sigue legitimando relaciones de género jerárquicas. Y no solamente en términos de género. De vuelta. De clase. De procesos de racialización. Estando en México, para quienes producen conocimiento. La idea de universal. ¿A quién representa? Al universo. De vuelta estamos en lo mismo. Como el cero. Eso que parece neutral. Eso que no se nombra. Y eso que parece que no existe. Es el sujeto dominante. Entonces, ¿quiénes dominan el campo de producción de conocimiento? ¿Cuáles son los criterios por los cuales ustedes recortan información y filtran el problema? Porque de vuelta. Por ahí hubo Newpton en la época clásica. El punto es que no había interés en interpretar el mundo de otra manera. Y eso es porque el mundo antes no era menos verdadero que ahora. Sino que la descripción que había era funcional a los intereses y procesos culturales y políticos y sociales. Cuando empieza a haber otros emergentes, los procesos cambian. Pero no es algo lineal. Que antes estaban errados y erradas. Errados mayoritariamente porque describían el mundo los varones. Y ahora estamos en lo cierto. Más bien, una forma también de hacer una crítica a esta manera de producir conocimiento es interpretar el tiempo de manera circular. Y pensar que la interpretación que hoy tenemos no es más verdadera que la anterior. Y que pueda haber otra mañana. Que tira bajo toda la teoría que tenemos hoy. Pero que sea más funcional a la descripción del mundo de ese después. Entonces, la de ahora no sirva. La caracterización que hacemos ahora y el recorte de problemas y los presupuestos son filtros. Y esos filtros tienen valores. Valores de vuelta que no responden solo a procesos de género. De generalización de género. Si no, este sujeto con lo céntrico que es blanco. Y occidental. Y propietario. Entonces, piensen ustedes cuando investigan. ¿Para qué? ¿O cuál es el objetivo del conocimiento? Las diferencias significativas hoy parecen ser sinónimo de descubrimiento. Los resultados nulos no son descubrimiento. Los tiramos. Y si nos dan resultados nulos, hacemos de vuelta el experimento porque fallamos nosotras y nosotros. No ponemos a probar la hipótesis. La forzamos. Esa es la forma de producir conocimiento. Además de la pretendida publicación. Que vamos a ver quién elige que se publica y qué no. ¿Para qué revistas? ¿El arbitraje es objetivo? ¿Quién marca las tendencias para poder publicar o no publicar? Y también ahí el subsidio. Para que nos den un subsidio tenemos que tener publicaciones. En buenas revistas. Fíjense cómo hay un marco de referencia donde ahí me dicen cómo y qué tengo que hacer. Entonces mi producción de conocimiento, por más que esté en un laboratorio, por más que esté en un modelo computacional, no está aislado de un contexto social. De una historia que necesitamos saber. Y una historia que cuando no problematizamos y concientizamos, sigue reproduciendo este tipo de valores que subordina. Y digo subordinación y no opresión. Porque la opresión siempre nos remite a algo lineal en donde yo sé que me están quitando libertades. Digo subordinación. ¿Por qué hay veces que hay un consenso? Porque no hay roles activo y pasivo. Otra dicotomía propuesta por el sujeto androcéntrico. Todas las personas somos activas en los roles que ocupamos. Entonces tenemos que tener agencia también. Concientizarnos de eso y movernos de esos lugares. Porque podemos hacerlo. Lo más difícil es renunciar a nuestros privilegios. Entonces, lo que les propongo, para que sea una charla práctica, es que nos vayamos cuestionándonos cuáles son los privilegios que reproducimos y producimos. Y cuáles son los valores que estamos legitimando cuando hacemos ciencia. Porque voy a hacer de vuelta énfasis en esto y lo hago siempre. No importa quiénes hacemos ciencia, sino cómo hacemos ciencia. Porque identificarme como mujer no garantiza que no reproduzca los valores que critico, androcéntricos. No garantiza que no subestime todo lo asociado a lo femenino. Y esto no es porque hay una esencia que defina mi feminidad, sino porque hay una construcción social que encarnamos, no es un disfraz. La encarnamos y la producimos. Y la jerarquizamos. Y subordinamos. Entonces, en la medida que yo no cuestione los criterios de universalidad, de objetividad y de neutralidad, en mis formas de producir conocimiento, me identifique varón o me identifique mujer, estoy reproduciendo esos valores del sujeto androcéntrico. Y estoy produciendo conocimiento por mi realización personal, que lo personal mío va a estar atravesado por una subjetividad que es funcional a los intereses de este sujeto androcéntrico. Entonces, en la medida que no problematicemos que lo personal es político y es estructural y no somos personas individuales que decidimos libremente qué hacer y qué no, no vamos a poder romper con estas lógicas jerárquicas que queremos diluir todo el tiempo a través de nuestras prácticas. Y para finalizar, les propongo que también se replanteen en la formación académica que tuvieron y que tienen por qué la historia de la ciencia no se politiza. Y de vuelta, por qué remite la genialidad y la brillantez como si fuera la vocación innata la que te hace experta y buena en este tipo de materias, en este tipo de disciplinas. Porque eso está muy arraigado a esta idea de lo innato que nací para esto y que está justificado sobre todo en los cuerpos varones cis. Y eso sigue excluyendo también a la mujer cis de la producción de conocimiento. Porque las personas que parecen que no tienen facilidad no lo pueden aprender. Entonces también entender que nadie nace para, sino que hay una producción, una coproducción a través de la experiencia y de las trayectorias vitales que nos hacen formar intereses y deseos condicionados en nuestras estructuras que describimos. No vamos a poder romper con esta exclución de las personas feminizadas. Lo estructural y lo simbólico se retroalimentan. Y si no vemos esa retroalimentación como una forma de diluir los baches de género los vamos a seguir reproduciendo incluso cuando garanticemos la redistribución de las prácticas de cuidado. Incluso cuando digamos que en tu mismo currículum no vamos a mirar el género y vamos a elegir a cualquier persona. Porque el problema va a ser que hay personas que no van a querer acceder. Porque lo más difícil es poder visibilizar los condicionantes estructurales y simbólicos que normativizan mis deseos. Entonces para generar una ciencia que rompa con esas normativas en relación con nuestros deseos es importante bajar la prensión de universalidad. Y si queremos un compromiso social y político con nuestra comunidad tenemos que intencionarnos en producciones locales de conocimiento que tengan que ver con nuestras formas, nuestras necesidades y nuestros emergentes. Y no con esa idea abstracta que en realidad responde como responde el cero a un tipo de sujeto y a sus intereses. Muchas gracias.